ah que dice la náhuatl? no, no espera, espera el náhuatl, quita el vaso también vos llamaste la cámara no, vos le estabas diciendo que iba a decir no, ella dice que supuestamente el agua ayuda a rebajar, porque engorda es que yo le digo que no es que engorda, sino que es el tesor del agua en el momento hija, pero después vas a miar como la miónica ¿dónde está la miónica? si vos te has tomado una vasada de agua y te pesas mire la miónica porque cree que no pasa nada porque hablo en el baño y vas echando el agua ah ok, después de que vas a orinar vos botas la mayoría del agua botas el agua y ahí se daban partículas de grasa también por eso es que ayuda a rebajar no es que tengorde el agua, sino que piensa en el momento en el momento libros de amor lleva noventa y cuatro libros vamos a ver es que lo mismo pesábamos 112 112 pero ella subió ahorita y yo subí más no, igual 116 creo yo la vez pasada que nos pesamos vos pesabas como ciento y algo y yo también es que lo mismo, pero yo subí no, 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 no no, no, no no, no no, no 89 cabales 89 89 pero porque ha estado tomando agua cabal cabal va así es lo ideal todavía no hay no me acuerdo yo he 32 ya fuiste a un quisierro y tomó agua después vaya entonces usted chiqui iba o no iba bien no pero el que más falta de los que van solo yo falto usted tampoco solo yo de ahí ningún otro gordo 100 libras cabal cuela 100 libras cabal cuela 100 libras cabal 100 libras cabal pesa 100 libras cabal cuela 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 y por qué pesa esta bicha digo usted es más gorda que ella es más alta es más alta también lo que pasa es que la jessica ha subido porque todita ya había dejado la maña de comer mandar a tres un dólar de pupusa cuela todas las tardes pa 106 libras 106 libras chiqui o sea que usted está más gorda que la norma son de misma estatura y está más gorda que ella va quiere decir que de mi caso ganan a mitad eh cabal que la norma entre rato abalando la va a reconocer si vaya hoy falto yo vengamela vamos a ver cuántas bajas para la maruca para la maruca allá allá pesé 173.6 para eso para eso si claro 169.6 ¿cuántos pesos? 169 sabes que 4 libras menos de lo que pesé allá 4 3 3 libras ¿cuánto? 4 ¿y cuánto aumenta? 133 3 libras ¿qué son? 3 libras 3 3 por eso 169 ah 4 este hola vamos 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 a empate con Nano vos y yo si casi lo mismo hacemos ejercicio ayer y ahora si pero es que el agua este ¿cuánto es su meta? ¿cuánto es su meta? Nano me puso la meta de 165 ajá pero yo mi meta personal es 160 por ahorita y después 155 más adelantito ¿cuánto pesó? 169 o sea que a modo desaparecer si a llegar al peso ideal que fíjate que hoy estaba buscando mi peso ideal usted y mi peso ideal es 140 libras más o menos ¿y el mío cuánto se mide? ¿cuánto mide? ¿cuánto mide? ¿170? ¿cuánto mide? ¿cuánto mide? depende de la edad depende del peso y depende de la edad depende de la estatura ¿y el mío cuánto se mide? ¿y la estatura? ¿ah? los tuyos los busqué como de la Emily 100 libras es el peso ideal de ustedes o sea que está 20 22 libras pasadas imagínese ¿cuántas libras te he pasado? ¿cómo? 7 libras más de mi peso 7 libras todavía yo peso 100 libras yo peso 100 libras el suyo adivinado tendría que ser 105 libras más o menos ideal ¿cuántas? 100 le llegó a pesar le llegó a pesar 100 cuando estábamos los 15 de la hora cuando estaba enamorada ah vaya ¿cuántas? ¿y el sí que yo perdió con las 10 pesadas? vos tu peso ideal por tu altura debería andar por 143 más o menos quizás por ahí 144 ¿cree que sí? uy esta papita nunca viene sí pero es que está joven sí y usted porque está sí está morruco paí usted está viejo yo no mi peso está bueno niña Lidia amiga usted otra de la de la puesta pase adelante por favor quiten la mesa porque no hace que agarre de aquí la niña Lidia nada mirela eh uuuh modelando llega vaya niña Lidia amiga ¿cuánto peso allá usted niña Lidia? dos y algo doscientas veintiocho y algo me acuerdo yo va vamos a ver un cuarto no sé qué doscientos veintiocho punto cuatro vaya pase adelante niña Lidia pero le voy a hacer una pregunta primero ha hecho dieta usted o por lo menos tratado tomate sí 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 no tanto sí pero mire quita ese montón de oro que trae usted porque esto le pesa sí vaya quítelo la cadena la cadena si la andaba sí manillos aritos pues eso es lo que vea treinta libras de usted niño era doscientas pesas entonces jajaja vamos a ver quítese un brazo sí sí acabo de tomarme una pastilla de un pozo a mí no ajá ah la sirena falta la sirena la otra bueno ya Lidia con eso por lo menos ya se salva de de pagarme a mí ajá pero siga intentándolo para que vea que cuando uno le pone un poquito de esmero quítate el gorro hija que esto no tenías aquel día jajaja 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 vamos a poner jajaja 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 jaja jajaja 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 ciento noventa y cuatro punto seis y allá pesó cuánto niñas sirenas jajaja jajaja 186 y un un entonces ella también está en la puesta en el junior cuánto peso ya me quita ese montón de billetes y que pesa como una libra cuánto peso ya niña usted 184 cabalitas vamos a ver y ayer 181 quítate la ropa también voy a que te quita cuánto pesaste 184 y si le ha puesto mente mire 179.6 ya te salva de pagarme a mí pero pero si quieres cuatro libras también entonces ahora vamos a explicar lo que falta el vídeo vamos a explicar de qué se trata la apuesta don pollo cumpleaños el 28 de julio esa es la meta que nosotros tenemos para que cada quien tiene una meta yo por ejemplo mi meta personal de 160 libras la que nada me puso son 165 o sea 165 que llegue ya libré mi meta pero la persona mía 160 libras por ahorita después voy a seguirle este pollo cuál es su meta no pero la que pusimos allá cuál es su meta 15 libras o sea que cuánto más o menos tendría que llegar 145 empezaba 150 y algo a 145 cuál era su meta 15 libras menos a llegar a 145 libras nayeli cuál es su meta llegar a 110 libras verdad a 110 libras emely llegar a 110 libras también verdad 110 112 vaya usted 15 libras menos verdad 10 si la renovamos ayer pero quedamos siempre en 10 libras este usted tiene que pensar entonces 180 y algo va para 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 el 28 de julio ni al día usted eran 10 libras o sea que tiene que llegar a 118 libras usted eran 15 libras 10 tendría que llegar a 174 que usted eran 5 libras con tiene que llegar 70 70 para el papi sugar que eran 10 libras o 15 minutos para el papi sugar con acuerdo 10 tendría que llegar a 90 libras papi sugar cabal usted eran 10 tiene que llegar a 100 cuántas imaginen lo que está comiendo para que vea para que vea la dieta la niña wendy así como era así entonces este el trato era así que yo hice con todos ellos si para el 28 de julio ellos llegan a la meta yo le voy a pagar 200 dólares a todos los que llegan a la meta pero si para el 28 de julio alguno de ellos como la nayeli por ejemplo está el mismo peso o más ellos me van a dar 100 dólares a mí todo todo el que no llega o sea que pese más ellos me van a dar 100 a mí pero yo le voy a dar 200 y en a la meta entonces así es como está lo de la lo de la lo de la reto la meta que no hemos puesto a 165 tenía que llegar a 15 menos a 130 parece algo así a 130 pues entonces ahí estamos en el junior van a ver cuando nos pensamos la primera vez y van a ver de que si a los que estamos con todo ya bajamos maldito por lo menos yo ya rezamos